20 años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes entran una vez más en la capital de Afganistán. En muchos sentidos han cambiado poco. Es un movimiento rural dirigido por clérigos profundamente conservadores. Pero los talibanes se han mostrado más inteligentes en el campo de batalla y también expertos en la mesa de negociaciones. A medida que se apoderaron de una provincia tras otra, desplegaron una hábil campaña de relaciones públicas para pregonar sus victorias, persuadiando a los soldados de infantería para que entreguen sus armas y equipo y luego enviarlos a casa. Pero como ha informado CNN, también ejecutando comandos, asesinando a pilotos de la Fuerza Aérea y otros seleccionados funcionarios. En solo una semana han realizado la apropiación de tierras más rápida en la historia de la nación, apoderándose de más de la mitad de las capitales provinciales de Afganistán. Hace cinco años, el panorama era muy diferente. El grupo se había dividido en busca de un nuevo líder tras el asesinato del Mulamansur en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. El liderazgo cayó en manos de Maulawi Haibatullah Aksuzada, un erudito religioso de bajo perfil a quien rara vez escucha o se ve. Por otra parte, y de forma encubierta, sus dos diputados se propusieron fortalecer a los talibanes en las 34 provincias de Afganistán. También se convenció a los comandantes militares de los talibanes de que el grupo debería unirse a las conversaciones de paz. Como premio, se lograría la liberación de miles de combatientes veteranos de las cárceles afganas. Presintiendo que Estados Unidos estaba exhausto por el conflicto afgano, los talibanes simplemente esperaron y planificaron, y en forma de broma aseguraban que los estadounidenses tenían los relojes, pero que ellos controlaban el tiempo. También recaudaron cientos de millones de dólares. Un informe reciente de la ONU dijo que el año pasado los talibanes probablemente ganaron más de 400 millones de dólares del sector minero e ingresos similares de los cultivos de opio. También se beneficiaron de los impuestos viales y la extorsión. La milicia adquirió armas como drones y minas magnéticas, y con estas armas comenzó a atacar carreteras y milicias locales, y además fortaleció su presencia alrededor de las capitales provinciales. Mientras tanto, sus delegados se presentaban en las vacilantes negociaciones de paz en Doha, pero hicieron pocas concesiones. El enviado especial de Estados Unidos, Salmey Khalilisad Khalilisad, dijo en 2018 que era cautelosamente optimista sobre el alcance de un acuerdo de paz. Sin embargo, el principal negociador de los talibanes, Mullah Baradar, tenía otras ideas. Cualquier acuerdo de paz se haría en los términos de los talibanes. No habría espacio para el gobierno títer en Kabul. Ahora, el proceso de Doha es superfluo, y aún caben dudas sobre si los talibanes gobernarán mejor que la última vez, o si serán más misericordiosos. Nick Roberton, Lewis, Delaware.